El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En vejes pastos, Él me hace remontar y a donde nunca agua fresca me conduce. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque pase por oscuras quebradas, no tengo ningún mal, porque Tú estás tu mío, Tu pastor y Tu vara me protegen. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me apropan a tu dar.